Sí, hacia allá voy, hacia allá voy. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo, querido, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué dice, Paulino? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tarde? ¿Qué día el de hoy? Hemos tenido un día... ¿Cómo fue todo el encuentro? Complejísimo. ¿Algún detalle para saber? ¿Algo de anticipo de lo que se va a ver a las ocho y media en la entrevista que hicieron mano a mano con Javier Milei? Sí, son de esos momentos periodísticos azarosos que de pronto estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Fuimos testigos con Johnny, con Luis Majul, de un momento histórico, el momento en que tuvimos que interrumpir la entrevista que estábamos grabando con el presidente electo, con Javier Milei, porque le comunicaban que lo había llamado el Papa Francisco, que lo estaba llamando el Papa Francisco. Con lo cual habló con Francisco y después volvió a la entrevista. Sí, pero habló adelante nuestro. Ah, eso es extraordinario. Así que... Van a contar detalles esta noche. Vamos a contar detalles. No te quiero espoilear ni quiero que espoilees. No, no, te puedo... Te puedo esta noche, vamos a contar detalle por detalle. ¿A qué teléfono llamó? Entró presurosa en un momento, quien va a ser la canciller, Diana Mondino. Estaba todo su equipo allí. Te imaginás, por todo lo que significa esta figura que estamos viendo allí, por lo que pasó durante la campaña, porque fue parte de la chicana de Sergio Massa hacia él, aproveché y pedíle perdón al Papa en los dos debates. En un hecho inédito, como contaba Elisabetta Piqué, porque a Macri jamás llamó al Papa Francisco cuando ganó la elección del 2015. Ah, no me acordaba eso. Exactamente, es un detalle no menor. No lo llamó a Macri. Jamás. Macri llamó a Francisco el 17 de diciembre... Sí. ...para ir a ver al propio Papa Francisco. Claro. Pero fue Macri el que llama a Francisco. Bueno, yo ya sé lo que se ha publicado. O sea, parte de la charla se ha publicado. Nosotros podemos contar detalles, después lo vamos a hacer esta noche. Pero, además de la gestualidad, fuimos testigos de la gestualidad. Ahí podemos ser cronistas de lo que vimos. De cómo lo vimos a Miley, al presidente electo, frente al Papa Francisco. ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo invitó a venir a la Argentina? Bien. Fue muy fuerte, muy fuerte. Pero, además, una entrevista, creo, explorando lo que mucha gente quiere saber. ¿Se puede evitar una hiperinflación? ¿Se puede evitar una hiperinflación? Acá está Julián Jozovic, ya vamos a hablar con Salvador Di Stefano. ¿Cómo le fue en la entrevista con el presidente? ¿Cómo fue la actitud de Alberto Fernández para con el presidente electo? Que estuvieron por un espacio de más de dos horas. Exactamente. 8-17 entró a la Quinta de Oliva. Exactamente. Lo que puedo adelantar es que fue cordial. Un Alberto Fernández que en todo momento mostró, más allá que la foto... Viste, que se empezaron a hacer lecturas por la foto. Una foto fría, digamos. Una foto fría, una foto... Un vaso de agua, punto. No obstante, quedó muy conforme, Javier Milley. Bien. Quedó muy conforme. Sí, sí, quedó muy, muy conforme. Quedó muy conforme porque hasta, y lo va a explicitar ahí, creo que Alberto Fernández, no creo, estoy seguro, después vamos a ver en la entrevista cómo lo explica Milley, aclaró la frase esa desafortunada de Sergio Massa en el discurso cuando asume la derrota. De ahora toda la responsabilidad de la economía es tuya. Que obligó ayer a hacer un comunicado de la Libertad de Avanza diciendo toda la responsabilidad hasta el 10 de diciembre es del actual gobierno y de Sergio Massa. A partir de ahí no sabemos si, bueno, que Alberto Fernández corrija, pida perdón, edite lo que dijo Sergio Massa, no sé, después en la relación Massa-Fernández cómo juega eso. Pero de cara al presidente electo del presidente de la nación que recupera su lugar, ¿no? Tanto que lo democrático, recuperó su lugar para hacer lo que tiene que hacer, aunque sea en el final. ¿Habló Massa con Milley? No lo sé. No sabemos si lo llamó. Que lo haya contado o no, no lo contó. ¿Sugirió quién va a ser el ministro de Economía? Eso lo tiene guardado en siete llaves. ¿Habló algo de...? No, 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 pero es más, una cosa que él lo tiene a Inpectore, yo sé a quién tiene a Inpectore, desde hace mucho tiempo, pero acá se está jugando un juego de quién conviene que sea, no quién quiero que sea. Se está jugando eso, calibrando la principal medida dentro del plan de estabilización, la principal medida, la que Milley repite, la que el presidente electo repite permanentemente, las Lelix. Primero las Lelix. ¿Cómo acomodar las Lelix? Yo diría que quien tiene chance es quien tiene la llave para esa posibilidad. Pero después de todos los nombres que fue dando en las primeras declaraciones que le dio a nuestro compañero por radio, ha dicho, basta. Viste que sacaron el comunicado. Sí, sí, hasta el 10 de diciembre, pero yo creo que el ministro de Economía lo va a conocer la semana que viene. Y oficialmente debería ser así. Porque también hoy aparecieron otras confirmaciones. La de Ferraro, por ejemplo, que no estaba. Sí. Habrá, se van a decir muchas cosas. Él oficialmente, salvo que cambie de opinión en los próximos días, o que por alguna razón, porque esto es todo muy dinámico, muy móvil, cambian los mercados, las decisiones. Lo que sí vi es a un Milley muy aplomado, esto es ya una observación personal, muy aplomado, muy en circunstancia. Viste, le preguntamos por cuando se bajó a saludar a los chicos en la combi. Correcto, el colegio del transporte escolar, digamos. No se pierdan esta noche. Esta noche vamos a estar a las 8.20.15, vamos a ser invitados al programa de Johnny. Muy bien. Vamos a empezar un ensamble largo con nuestro programa con Más Nación, con Luis. Vamos a estar sentados con Johnny en la mesa de Más Realidad. Vamos a hacer una presentación de contexto. Vamos a poner al aire la nota que duró más o menos unos 40 minutos. Reitero, preguntamos todos los aspectos de la relación con los periodistas, qué puede pasar con el mundo, dónde va a estar la Argentina ubicada, los temas económicos. ¿Viaja a Estados Unidos? Lo ratifica al viaje, por supuesto. ¿Antes de la Asunción o después? Detalles, mirá. ¿Todo para las 8.30? No, no, no. Él tampoco revela. Ah, tampoco lo da. No, no, porque han empezado a guardar información. El Miley ha abierto a los medios de comunicación para contar absolutamente todo. No, no sé si terminó. Han empezado a tomar resguardos de algunas informaciones. Lo cual está bien, es lógico. Lo que sí te puedo decir que el Hotel Libertador es un hervidero de gente que entra, que sale. La vi a Diana Mondino, pero mirá, yo no sé si en la actividad privada ya está gastando zapatos, se lo digo con mucho cariño, a Diana Mondino está gastando zapatos. La cuenta. Porque además salíamos y entraba la llamada de Gabriel Boric. Presidente de Chile. El presidente de Chile, que lo estaba llamando. Que viene, ¿no? A la Asunción. Bueno, creo que ha sido invitado. Vamos a ver si le confirma, si le confirmó. Ya esa conversación, no fuimos testigos de esa conversación. Se estaban retirando justo. Exactamente. Pero bueno. La política, perdóname, ¿los gobernadores habló? Porque mañana una reunión de francos con muchos gobernadores. Sí. Al mediodía. ¿Habló él? ¿Contó algo? No, todavía no. Todavía no. Porque está la impresión como que él dejó la política para otro momento. No, te voy a dar una definición que puede empezar a contestar tus preguntas. Yo sé delegar y quiero delegar. Yo delego. Yo estoy para fijar el rumbo, dijo. Y para marcar los límites en donde va a estar mi gobierno. Me pareció muy importante eso. ¿Sabes qué me hizo acordar? A Menem. Me hizo acordar a Menem, no tomemos literalmente, el modelo de liderazgo. ¿Te acuerdas que Menem tenía despachada? Claro, va a tener que conseguir los corach, los coan, los cabalos, los bausá, los coan. Exactamente. Yo delego. Es más, hubo alguna pregunta que dijo, no, no, eso Diana Mondino. Eso está derivado a tal, a Guillermo Franco, por ejemplo. ¿Vos sabés que yo hoy hablaba de mi ley y entre signos de interrogación me preguntaba, ¿Menemismo con austeridad? ¿Por qué él coqueteó siempre con la idea de Menem? Se vanagloria de los 90. Dice que fue el último proceso de estabilidad argentina. Todo siempre es disímil, pero habla de cosas que se hablaban en los 90. Y construyó una alianza política muy propia de los 90. Entre la base de sustentación gestada en el Millet y hasta la paso en el peronismo primero y fundamentalmente. Con anclaje territorial en los sectores más vulnerables. Y esta alianza posterior a la elección general con los sectores más acomodados de la sociedad. Hay una gran diferencia con Menem. Menem era un animal político. Exactamente. Que gozaba del poder. Y venía de la política. Venía de administrar la cosa pública. Disfrutaba el poder. Javier Millet lo veo en eso. Alguien que tiene un concepto del poder muy interesante que él mismo lo explica. Creo que no fue inducido hasta por ninguna pregunta nuestra. Pero si a partir de algo que conecta, él dice, para mí el poder es esto. No, perdón, me corrijo. Fue a partir de una pregunta que hizo Johnny. A partir de una pregunta que hizo Johnny. Sobre la cuestión de qué significa para él el poder. Interesante. Porque venimos de gente que no solamente disfruta el poder, sino que lo ansiaba el poder. Y él da una diferencia entre los políticos tradicionales y él. Vamos a ver. Así que no se la pierdan. A la entrevista de esta noche, la verdad, fue un gran momento. Un gran momento periodístico. Me alegro mucho. Ver los rostros ahí, mientras él saludaba, decía, ¿qué tal su santidad? ¿Cómo le va? Y así el gesto. Sí. Es hablar por teléfono. Sí, exactamente. Un gesto de empático. Y de reverencia, digamos. Un gesto empático. 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 Pablino, querido. Hasta dentro de un rato, en realidad, porque los voy a estar viendo pegadito en la pantalla como buena parte de la Argentina, señor. Abrazo grande. Buen programa. Señoras y señores, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos.